Bienvenido a World Cup 1 el remo 0 el damper 10 kilos 5.5 2.5 20 20 kilovar 20 kilovar 20 20 20 2.5 5 10 20 Aún te pique así, darrere? o davant? Se te tiene que volver a remar? Sans ser? Sans ser no vale? que no me fie yo cuando tu digues cuando tu digues bendito 10 ss doce no me fie yo no me fie yo no me fie yo se te pique así tiene que ser del ramillo pero, cuesta el ramillo del ramillo Tres, dos, uno, vale. Aper, aper de power ya, el fin. Aper, ya bueno, pues no. 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Cin. Sí. Tres. Tres más. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora acaba la primera finestra! ¿Qué? 4... Es que sé, com a máxim 4 minuts per fer el 5 y el 10 y el 10 y el 60. Si me champlé, se cumplí, se me quedo en el nivel 4 y queden muy bien, ya no está. Llega como a que te obliguen a que haces el 10 y el 10 que está jefe. Bien, agarra aire, agarra aire. Bien. 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 Vale, díselo ahí. Bien. Una. hard, nada. Esguido. Sí, 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 cómo decirlo. Quater. Guardando. Atrís. Bien. Vamos a mirar de arriba. dos más vamos, última muy bien 155 155 155 175 18 18 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 ¡Gracias! 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 Llegaremos ahora хuiz, huit cinc, ¿eh? Vale, ya lo tengo. ¡Muye bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bien! Hija es muy bueno, hija es muy bueno. Esto es muy bueno. ¡Vale, 100 metros! Una a tres y se lo corre Espera, espera Vale Una Dos Vamos Tres Una 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 Y si cuatro Vamos Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vas de puta madre, eh! ¡Sigue! ¡Venido! Muy bien, seguimos, acabaría estar en la pieza de antes, vamos, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vale, tres remas, Mesh. Una más. Bien. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Acabarías ahora la otra finestra de antes ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es igual a cero? ¡Bien! ¡Última! ¡Bien! ¡Nivel 45! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! 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 10 minutos para abajo. 10 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 22 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 21 minutos para abajo. 3, 2, 1, ya. 23 minutos para abajo. 21 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 minutos para abajo.